Las lágrimas de un recluso salieron del alma a causa del gran daño que provocó la noticia de que en Culiacán estaban velando a su hermano era Manuel Torres Félix con clave el catorce y de apodo el ondeado y el que le llora es un hombre muy hombre de nombre Javier es su hermano Octubre 13 del 12, pobladoso viejo, fuiste el escenario de aquel combate suicida, batalla abusiva, duró contra varios más de 28 soldados fuertemente armados contra un mercenario que les peleó hasta la muerte de frente valiente que no nacen diario Vaya se dio pa' la casta, ya no está su raza y ahí vienen los guachos y esta vez no vienen solos, vienen codo a codo por los del cabacho no se preocupen sobrinos, agarren camino y al rato los guachos pero antes que se despidan, traiganme comida, plebe no sean gachos balas desde la azotea, le tiro la vea, Manuel contestaba con una super pa'l cielo y con otra a los perros, del suelo atacaba las dos tronaban un tiempo, más de 400 tiros disparaba pero se le acabó el parque y boludos y tanques, ay no remataba y jálese mi compa Chullón y mi compa Valo y rásquele mi compa Nelson tres días antes de su muerte, le espejo muy fuerte a los gitares y esa vez les quitó el hipo, pues traía su equipo y cincuenta unidades los hizo correr al modo, el gran viejo lobo, de vez que usó pesares y así lo hizo muchas veces, incontables veces, en varios lugares lo llevaron a los llanos, amigos y hermanos, ay todos lo vieron cuentan que los altos mandos del cielo volando al viejo despidieron su caballo consentido, pegó un relinchido que todos oyeron es el día el cuaco cincuente, sin rienda y jinete, bailó en el potero descansé en paz compadrito, faltaba poquito pa' que lo mirara atrás quedó su cuchillo, disfruté el cachillo que tanto extrañaba su muerte me duele tanto, pues no sabe cuánto, yo a que lo he soñado son palabras de Javier, a su hermano Manuel hombres de sangre brava 5 6 6 6 12 21 22 22 23 21 21